Marchando 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 Te conocí Parando Dije que sí Y desde el 8M Los quita que de por ti Fue tanto, tanto el clamor Que maravita que ve Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché Como marea Si marchamos todas juntas Como marea Si paramos todas juntas Como marea Si gritamos todas juntas Como marea Si bailamos todas juntas Y nos paramos Nos paramos Nos paramos Y nos paramos todas Contra el patriarcal Marchando Te conocí Parando 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 Dije que sí Y desde el 8M Los quita que de por ti Fue tanto, tanto el clamor Que maravita que ve Sin una gota de alcohol De ti yo me emborraché De ti yo me emborraché Como marea Si marchamos todas juntas Como marea Si paramos todas juntas Como marea Si gritamos todas juntas Como marea Si bailamos todas juntas Y nos paramos Y nos paramos Y nos paramos Y nos paramos Todos contra el patriarcal Los más Andes Te conocí, parando dije que sí, y desde el 8 en mes, loquita que de por ti, fue tanto, tanto el clamor, que maridita que ve, sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché. La justicia hoy es mujer. Levantemos los puños con la fuerza de la furia. Hoy hemos recibido un momento que no nos sorprende nada. Este poema de luta por la justicia amordazada. Hoy nuestro duelo ha llegado al umbral del dolor. Ya andan sueltos unos violadores. Y para desgracia de todas, este verso no es una hipervole poética. La justicia silenciada, humillada, ensangrentada. El día a día en los telediarios, los presidiarios en libertad. Y la voz de la mujer juzgada. La justicia muere lentamente en las sucias manos del patriarcado. Creen que la impotencia es nuestra única posibilidad. Se equivocan. Hoy la calle vuelve a arder. Las mujeres, volvemos a gritar, va por todas. Las quemadas, las violadas, las que se despidieron, las que se defendieron, las que se desguardaron. Muertas de miedo. Las humilladas por el acoso callejero. Mañana podríamos ser cualquiera de nosotras. Y no aceptamos más mentiras enmascaradas. Luchamos. Luchamos por un mundo con derechos para todas. Sin número de víctimas. Mujeres. Fuerza y persistencia. En el poder machista, va a poder ver su último día. Escalde de los paletes, agradeceros que nos hayáis acompañado un día como hoy. Nos unimos al movimiento a nivel nacional en la lucha contra la injusticia de la manada y del sistema judicial español que deja mucho que desear. Por otra parte, os animamos a que el día 29 nos acompañéis en Jardines de Caterina. Porque vamos a celebrar de una manera humilde nuestro día LGTBIQ. ¿Vale? A las 7 y media. Es Jardines Juan Carlos I, me digo él. ¿Cómo habéis tomado esta iniciativa? Entre todas, hemos tomado la iniciativa de salir a la calle a protestar una vez más contra la justicia patriarcal que en este país está señalando a la mujer como... Cuando es víctima la está señalando como si fuera ella la que tuviera que callar y la que tuviera que rendir cuentas ante lo que le pasó. Y eso es, en este signo en el que estamos, es algo impensable e inadmisible. ¿Y qué pensáis? ¿Que habría de cambiar un poco las leyes? Un poco no. Un poco no. Un poco, me refiero, en todo y en esto en mucho, ¿no? Sí, está claro que la mujer se ha puesto en cuestión todo lo que declara. Y no sé qué pasaría si fuera al revés, eso no lo sabremos nunca, pero está claro que no está siendo juzgada de la misma manera que a un hombre. Yo creo que tenéis toda la razón, pero muchísimas. Nosotros los hombres, y espero que en la próxima convocatoria que habéis hecho haya muchos más hombres, aparte de mujeres, que por supuesto sois las más afectadas, pero yo creo que los hombres también deberían colaborar en este aspecto. La cuestión yo creo que no es, y te doy la razón, y no es que te dé la razón, sino que te invito a venir más veces, pero la cuestión no es colaborar, sino la cuestión es pensar en un mundo no patriarcal. Y con ello no estoy hablando solo de hombres que piensan así, sino de hombres y mujeres y de una sociedad entera que admite y que, por ejemplo, está recaudando fondos para poder pagar la vía libre a los violadores y que puedan salir de la cárcel sin ningún tipo de gasto. Y son hombres y mujeres de una sociedad patriarcal y de una sociedad machista e injusta, y está pasando esto en España. Eso es algo que nosotros nos echamos la mano a la cabeza, no es cuestión de sentenciar a los hombres, es cuestión de quitarnos una educación de miles de siglos que es injusta para las mujeres, claramente, y somos nosotros las que tenemos que empezar, sois vosotros los que nos tenéis que seguir, lógicamente. Pero si nosotros no empezamos, esto no puede tirar para adelante. Bueno, pues muchas gracias por atenderme, y volveremos a estar allí en el paseo Juan Carlos, ¿no? Sí, en los jardines al lado del Simpli, para que nos entendamos bien, va a haber una dinámica celebrando el día del orgullo de que cada cual tiene la sexualidad que quiere y que acepta, y que nadie es nadie para juzgar. Y por tanto, se trata del día del orgullo LGTBIQ, pero se trata sobre todo de que todo el mundo puede elegir con libertad cuál es su orientación sexual. Muy bien, pues Telecinca os apoyará en todos vuestras actuaciones. Muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Marchando te conocí, parando dije que sí Y desde el 8M, los quita que de por ti Fue tanto, tanto el clamor, que maravita que ve Sin una gota de alcohol, de ti yo me emborraché Como mareas y marchamos todas juntas Como mareas y paramos todas juntas Como mareas y gritamos todas juntas Como mareas y bailamos todas juntas Y nos paramos, nos paramos, nos paramos Y nos paramos todas contra el paz y el caldo Y nos paramos, nos paramos las mujeres Porque es muy lindo estar revolucionada